Cuando se hable de la mujer en las luchas revolucionarias en Cuba, hay un nombre de obligada referencia en las páginas de la historia, Celia Sánchez Manduley. Su huella fue más allá de las heroínas que llenan libros o anécdotas en las escuelas, porque casi una centuria después de haber nacido, aún está viva entre los cubanos. Su casa natal en el municipio granmense de Medialuna refleja la impronta de su niñez, su familia y los valores que le crearon a la que luego fue una luchadora infatigable como su padre, tras las causas que consideró más justas. Combatiente en la sierra y en el llano, se identificó con los más humildes. Delicada y exigente a la vez, cumplidora y detallista, fiel colaboradora de Fidel, nació el 9 de mayo de 1920 por estos predios de la región oriental. A Celia la recordamos con el pelotón femenino Las Marianas, en el primer frente oriental, en la lucha clandestina, como fundadora del movimiento revolucionario 26 de julio y por su apoyo incondicional a los combatientes del ejército rebelde. Fue Celia la primera mujer cubana en ocupar la posición de combatiente en sus filas. Y luego vino también su ejemplo tras el triunfo revolucionario. Atrevida, audaz, es la Celia que arriesgó muchas veces su vida y se quedó para siempre en nuestros corazones. Lisette Márquez, en directo.